Dice este canto A un poderoso Dios Servimos Ángeles Se postran Cielo y tierra A un poderoso Dios Servimos Pónganse de pie Dale el mejor aplauso al Señor Pónganse de pie Haga todo lo posible en esta noche Dice Gracias Jesús Gracias Cristo Que alabamos Jesús Hermano Francisco Bendiciones ¿Cuántos van a cantar en esta noche? Dice A un poderoso Dios Servimos Ángeles Ángeles se postran Cielo y tierra Adorar Adorar A un poderoso Dios Servimos Si los ángeles Te adorar Yo también te adoraré Yo también te adoraré Yo también te adoraré Gracias Jesús Gracias Jesús Al Dios que servimos Es el Dios que hizo los cielos y la tierra A Él le damos gloria y honra en esta noche Gracias Jesús Gracias Jesús el nombre de Jesús, tenemos su presencia. La mano de Jesús está sobre su pueblo, se mueve, se mueve, se mueve como tres. Su Espíritu Santo, su mano poderosa está sobre su pueblo. Te adoramos Jesús con todo el corazón. Grandes son tus obras. Por eso nunca, nunca dejamos de amarte. Gracias Señor, te saludamos. Te damos honra a ti Jesús. Te damos honra a ti Jesús. Y aplausos al Dios grande y poderoso. Y a fuertes aplausos a Jesús.